Si eres un gran admirador de los videojuegos y de su música, y si te gustaría saber quiénes son sus compositores y saber cómo piensan cuando hacen los temas musicales de tus videojuegos favoritos, o simplemente quieres disfrutar de una buena selección de temas de videojuegos, entonces te invito a que escuches el podcast del Beat a la Orquesta, un podcast en el que podrás escuchar los temas de videojuegos que han trascendido y que se han vuelto famosos a través del tiempo, y de cómo las grandes orquestas de Japón y del mundo han interpretado majestuosamente los temas de los videojuegos clásicos y modernos. Además, te recomendaremos nuevos artistas y grupos para que amplíes tu conocimiento sobre este género y disfrutes las nuevas corrientes musicales que giran en torno a la música de los videojuegos. No te pierdas este podcast que cada semana te traerá 30 minutos de la mejor música de videojuegos, del Beat a la Orquesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así como en la programación musical. Y bueno, para este capítulo 123 y antes de continuar agradeciendo los comentarios del capítulo pasado dedicado a Kino Arai. Les agradecemos mucho que obtuvimos varios comentarios a favor respecto al capítulo y respecto a la Falcon JD Key y todo lo que es el sound team de audio de Falcon. Les agradecemos mucho. De la misma manera, si quieren más referencia pueden dirigirse a los capítulos anteriores que es el capítulo 30 y el capítulo 31 en donde hablamos acerca de la banda Falcon en sus orígenes y posteriormente a la JD Key. Donde pues van a tener más información respecto a eso. Desafortunadamente pues los 30 minutos que tenemos dedicados al podcast son muy breves para dedicarle todo lo que quisiéramos. Pero por eso ya hay un antecedente. Entonces pueden ir buscando en los capítulos anteriores de este su podcast. Y bueno, vamos a mencionar dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar principalmente en nuestro blogger que es vitorquesta.blogspot.mx. Nuestro Twitter, arroba vitorquesta. Nuestros correos electrónicos o el único que es vitorquesta arroba gmail.com. Y nuestras páginas de Facebook de coleccionistas de videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast. Y bueno, este capítulo 123 lo vamos a dedicar a una agrupación que pues es muy reciente. Y que pues aunque ya conocemos a través del boletín 2083. Ya la conocíamos anteriormente. En esta ocasión pues ya les vamos a dedicar un capítulo. Se trata de la agrupación que se hace llamar Famicoto. Ellos mismos se describen como dice aquí su disco. Famicoto es un grupo que toca música de videojuegos por instrumentos tradicionales japoneses. Y pues prácticamente esto es lo que vamos a escuchar en este capítulo. La obertura la hicimos con un clásico del maestro y compositor Kondo Koji. Que correspondió al videojuego Naso no Muramase Cho. O conocido en este lado del charco como The Mysterious Muramase Castle. Uno de los primeros juegos editados para la Famicom Dix System. Y que pues prácticamente es una historia bien loca. Habla de un periodo de la historia de Japón entre un shogun y con una conspiración alienígena. El gameplay es muy interesante. Les recomiendo lo consigan y lo vean. Y pues prácticamente con eso hicimos la obertura. Porque con eso vamos a cerrar con una interpretación de este grupo de Famicoto. Pero pues vamos a dar inicio con la programación musical antes de adentrarnos en su biografía. Y vamos a escuchar un tema de este grupo que pues también es con base a esta serie de inspiración que ellos tienen. La música de la Famicom que prácticamente es en lo que se basan para hacer sus arreglos. Pura música de Famicom hasta el momento. Entonces vamos a escuchar un tema y lo reseñamos al regreso. La música de Famicom hasta el momento. 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 Como que la inspiración inicial con la que empezaron la agrupación. El tema que escuchamos muy conocido por todos nosotros los fans de Square. que es el tema de Chrono Cross del maestro Yasunori Mitsuda. Este es originalmente del año de 1999 y el tema pues es el tema principal que tiene como subtítulo The Scars of Time. Bueno, esta versión fue reinterpretada por este grupo que se llama Famicom hasta el momento. Entonces ahí es donde todos los que se llama Famicom hasta el momento. Ya hace algunos capítulo. Ya hace algunos capítulo hicimos un podcast dedicado a las adaptaciones a instrumentos tradicionales japoneses. Nos faltó reseñar este grupo. Entonces ahorita es el momento porque además es una agrupación que es muy nueva. En 2013 que estuvimos por allá en la Game Symphony Japan en el concierto conseguimos su álbum. Que ya lo publicamos ahí en la página del Facebook del Vital Orquesta. Y que pues ahora sí le vamos a dedicar su tiempo. Vamos a escuchar al siguiente tema. El siguiente tema corresponde a otro videojuego también muy conocido por todos nosotros. Y lo vamos a reseñar cuando volvamos. Gracias por ver el videojuego. 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 curioso. Gracias por ver el videojuego. ¿Qué? Gracias por ver el videojuego. 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 y dar los videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. Gracias por ver el videojuego. ¡Suscríbete. 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 ! ¡Suscríbete. 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 Estamos de vuelta! Lo que acabamos de escuchar fue un medley muy coqueto de ese videojuego que se ha convertido en un videojuego de culto y muy buscado por los coleccionistas que es Madder. Este videojuego también conocido como Artbound originalmente compuesto por el maestro Keiichi Suzuki en donde también agregamos esa contribución de Michael Nyman en el tema de las 8 Melodies. Entonces este medley lo extrajimos de uno de su único álbum que han editado hasta el momento el grupo Famicoto que aquí todavía platicando con la señorita Maizan que no sabemos la forma en que está aplicado verdad de si es Sonjomi o Kunjomi pero pues el álbum tendría dos maneras de interpretarse que es Hatsuhiki que es la más indicada o más cercana de acuerdo a la temática y a la forma de la agrupación o Shodan entonces esperemos que esclarezcamos este misterio pronto de la interpretación del título del álbum que fue editado en el año del 2013 el 13 de diciembre el 23 de diciembre del 2013 este que fue puesto a la venta al público este pues cabe destacar que el grupo Famicoto este ha interpretado desde el 2012 fue su primer concierto en el 2012 hizo su primer concierto en el 2013 hizo como que la obertura de una de las presentaciones de la JDK Band así vamos a como que enlazarlo con el capítulo anterior y también este ha sido partícipe en los boletines de las agrupaciones 2083 se ha publicado ahí y pues hasta la publicación de su más reciente álbum que es este que Hatsuhiki decimos nosotros entonces pues prácticamente este es lo que podemos hablar de esta banda realmente es muy joven muy nueva y pues la selección musical también se nos hizo un poco complicada porque realmente este álbum que les estoy comentando solamente tiene dos melodías que son este medley de modder que escuchamos este y posteriormente un tema también arreglo de Final Fantasy 10 entonces realmente es un ni siquiera es un extended play es como un single esperemos que pronto pueda este ya entregarnos más material aunque obviamente es fabuloso también acudir a alguna de sus presentaciones en vivo pues vamos a cerrar el tema de este capítulo del podcast número 123 con el tema que hicimos la obertura del videojuego Naso no Murasame Hojo este vamos a cerrar en una versión muy casera de este grupo que es Famicoto que pues prácticamente es como ellos disfrutan hacer la música de una manera muy cercana y muy familiar y además muy sencilla entonces esta presentación la grabaron al aire en la cocina de su casa y pues la compartieron con el público de Nico Nico entonces vamos a escuchar este tema y con esto cerramos el capítulo muchísimas gracias por escucharnos nos esperamos en el próximo capítulo y nos vemos bye bye señor Tame-san muchas gracias bye bye chau 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!